El cómic, Capitán América Steve Rogers, número 1, podría marcar un antes y un después en la historia de Marvel Comics, luego de que Sam Wilson, es decir, Falcon, fuese el portador del emblemático escudo por los últimos años. Aquí vemos un Steve Rogers rejuvenecido, que regresa a tomar su puesto. El cómic está escrito por Nick Spencer, que termina con un giro nada esperado. Steve Rogers, mejor conocido como el Capitán América, uno de los héroes más reconocibles de Marvel, un ejemplo de lo que es correcto. Un héroe en todo el sentido de la palabra, pero ¿es un agente de Deidra? El día de hoy conocerás toda la verdad. Vamos con el video. En la nota de lanzamiento del cómic, Marvel escribió, el aparente convencional título Capitán América revela que Steve Rogers será y siempre ha sido un miembro de Deidra, y ahora será presentado como el agente más profundamente encubierto del universo Marvel, quien está tratando de derribarlo desde adentro. Pero vayamos a los hechos. ¿De qué va todo el revuelo? En el cómic, Steve Rogers, el Capi, parece tener todas las de perder en un enfrentamiento contra Baron Zemo, a bordo de un avión. Por suerte, Jack Flack viene a ayudar al venerable héroe. Sin embargo, Rogers no parece muy contento con la ayuda que recibió, y sin más, arroja a Jack Flack al vacío. Luego, se para al lado del Dr. Eric Selvig, y dice la frase que nunca pensamos que podría decir Rogers, Hal Aydra. Es algo muy difícil de creer, es un clon o un simple impostor. ¿Steve Rogers está controlado mentalmente por alguien? Según Nick Spencer, escritor del cómic, no es ninguna de esas posibilidades. ¿Pero significa esto que Steve Rogers ha sido siempre un agente de Hydra? Spencer explicó que el anterior escritor de Capitán América, Rick Remender, habría estado construyendo una historia en la que Hydra estuviera infiltrada en varias instituciones del gobierno. Algo muy parecido a lo que vimos en la película Capitán América, Wendell Solder. Pero no se quedaron solo con esta premisa. En este número, vemos como Sarah Rogers y su pequeño hijo, Steve, son ayudados por una amable señorita cuando el padre de Steve golpea a su mujer. La amable señorita resulta ser un agente de Hydra, que le da un panfleto a la señora Rogers, y le invita a llevar al pequeño Steve a una de sus reuniones. Esto sienta las bases de lo que podría ser la mayor infiltración en la historia de los cómics de Marvel, quizás incluso en la historia de los cómics en general. Lo que le espera al universo Marvel, ahora que uno de sus héroes de rectitud, parece haber sido corrompido desde el agnés, es un misterio. Para descubrirlo, tendremos que esperar hasta el 29 de junio de este año, para que se publique la segunda versión de este cómic. Antes de terminar el video, les quiero anunciar una cosa. En los últimos días mi página de Facebook está subiendo contenido original, que estoy completamente seguro que les va a encantar. Así que por favor, date una vuelta por la página, realmente nos ayudarías mucho con tu apoyo. Este fue el misterio del Capitán América, esperamos que te haya llamado la atención y que te haya agradado. Déjame saber en los comentarios ustedes qué piensan. Capitán América en verdad está siendo corrompido por Hydra o solo es otra estrategia comercial de Marvel.